Bueno, acá estamos con Fabián Amacena. Bueno, no es una pregunta menor, ¿cómo estás? Hola, estoy Bárbara, la verdad que estoy muy bien. Quiero avisarle a todo el mundo que no me operaron del corazón. Esa fue una mala noticia que sacaron y una mentira. Estoy muy bien, siempre estuve bien. Se me tapó una arteria, pero estoy fantásticamente bien acá disfrutando del desfile del Córdoba Shopping. Bueno, vos sabés que yo de moda claramente, ¿qué colores se vienen? Bueno, justamente este verano vienen muchos colores. Viene el rojo, yo ahora tengo puesto un pantalón rojo, por ejemplo, de estos cortitos a media pierna que se usan un montón. Viene mucho el color rosa bebé, los estampados, así telas con pajaritos, muy estampados. Y como muchas las transparencias también. Y como siempre, las camperas de cuero con estampas, con tachas, en su versión más liviana para el verano. Por vos preguntó Florencia de la Vega en el desfile Heat. ¿Bien? Bueno, ya sabés por qué no fui. ¿Ahora qué es lo que te motiva a estar en este desfile? Bueno, a mí la moda me apasiona. Entonces, de hecho, el viernes y el sábado tengo que desfilar, voy a desfilar en la capilla del Buen Pastor, si quieren ir. Voy a desfilar para Elvio Acevedo el viernes y para Gustavo Guerrero el sábado en Alta Costura. Así que, ¿qué me motiva? La moda. La moda me divierte, la moda es lo mío, así que eso me motiva. ¿Es una forma de vida la moda? Sí, es una forma de vida. Yo he sido modelo toda la vida y me encanta. Y la última, cuando yo te sigo en las redes sociales, ¿cómo fue que vos pensaste el hashtag Tomo Agua? Bueno, porque el hashtag Tomo Agua significa no tomo alcohol. Yo no tomo alcohol. Entonces, es una forma de propagar esta idea de que no hace falta ser divertido. Yo salgo a bailar, me encanta bailar, soy una persona muy optimista y no hace falta para ser divertido estar, emborracharse, tomar alcohol, alcoholizarse. Yo tomo agua. ¿A dónde sale a bailar Fabián Pacena? Me estoy enterando. A varios lados, a varios. ¿Cruz? Sí, uno de ellos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Un beso a todos.